Con carteles en mano y arengas, estudiantes y padres de familia del colegio en Aguas Claras llegaron desde muy temprano a protestar a las afueras de la institución por la falta de maestros. El cierre de la vía hace que sean escuchados y a conductores que toman esta ruta les tocó esperar por varios minutos hasta que se diera el paso cada 15 minutos. El panorama que se vive en la actualidad en la institución es el mismo en otros colegios en Aguas Claras. El profesor de quinto primaria tiene incapacidad y hasta el momento no se ha enviado reemplazo. Los estudiantes hasta el momento no han regresado a clases. Actualmente siguen en las vacaciones desde el año 2022. ¿Por qué? Porque ellos regresaron y tuvieron esa semana de inducción donde los muchachos retomaron a clases y el día lunes cuando normal ya iban a regresar a las actividades académicas. El profesor presentó dicha dificultad y desde ese momento los estudiantes no han vuelto a clases. La Secretaría de Educación menciona que el docente no puede ser retirado de la institución pero nosotros pedimos un traslado de ese docente y que se solucione de una u otra manera esa dificultad que venimos presentando. Además de esto, los estudiantes del grado 11 que este año reciben el título de bachilleros académicos exigen maestros de calidad para sus buenos resultados en las pruebas IFEX. Pruebas de estado que de una u otra manera van a definir nuestro futuro como profesionales. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es tener una buena información dada por nuestros docentes y tener esa capacidad de que cuando llegue el momento de presentar las pruebas IFEX los resultados se vean en esas pruebas. Pero definitivamente con los profesores, no con todos, se viene presentando esa problemática. Los padres de familia y estudiantes han manifestado que hasta que la Secretaría de Educación de Norte de Santander asigne los docentes, estarán en el cese de actividades y así se cumplan los derechos a la educación.